Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, los pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi cohesión, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré en ti Señor. Consagraré, con tu amor, mi Dios, mi Rey. Recemos para que poniendo acá en el altar del Señor toda nuestra vida, podamos ofrecer una misa agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre a nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibí Señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella tu gracia la preservó de toda mancha por su intercesión, libranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.